Ya han pasado dos meses desde que inició la temporada 4 de Halo Infinite y gracias a la actualización de mitad de temporada sabemos cuál será el contenido que llegará próximamente. Para este video hablaremos de los mapas que continúan en desarrollo para futuras temporadas, la nueva versión del DMR o rifle bandido, la cual esperemos tenga mira y no parezca que está pelón y por supuesto futuros modos de juego como extracción y tiroteo. Yo soy Extreme Breaker 1 y acompáñenme en este video para conocer todas las nuevas noticias de Halo Infinite. Pero antes de iniciar con este video quisiera recomendarles el monitor Mobius EX2710U. Este es un monitor que nuestros amigos de BenQ México me enviaron para exprimir al máximo las características de Halo Infinite. Este está diseñado principalmente para usuarios de consola ya que gracias a sus 27 pulgadas, panel IPS, entrada HDMI 2.1, resolución 4K y 144Hz permite exprimir al máximo. Las consolas de nueva generación. De hecho estuve jugando unas partidas en Onix y créanme, la diferencia de jugar en 4K es muy grande. En el apartado externo este monitor cuenta con bocinas, un botón para habilitar la tecnología HDR y claro, algo que hará lucir mucho mejor tu setup son unas luces LED que puedes cambiar a tu antojo desde un control que al mismo tiempo facilitará todo lo que puedes utilizar en este monitor. Algo que también fue de mi agrado es que puedes moverlo de manera horizontal y vertical y no es como otros monitores que permanecen completamente estáticos. Si te interesa saber más sobre este monitor, en la descripción de este video podrás encontrar un link que te llevará a la página oficial. Compañeros, el día de hoy tenemos un nuevo video de noticias donde hablaremos del futuro y actual contenido de Halo Infinite gracias a la actualización de mitad de temporada. Como sabemos, hace poco más de una semana tuvimos una nueva actualización de contenido y como es de costumbre, 343 dejó ver un poco de lo que tendremos en algunas semanas. Primero que nada, hablemos de lo que tenemos actualmente, y es que se agregó el mapa de cuenta atrás de Halo Reach y tiene una lista 100% dedicada. Probablemente para el próximo martes esta lista saldrá de rotación, así que aprovechen. En cuanto al mapa, podemos esperar que este sea añadido a la rotación normal en las otras listas. Además de eso, y algo que no me gustó tanto, es que uno de los nuevos coatings añadidos a Halo Infinite antes de la actualización se miraba de esta manera. Posterior a la actualización, como que se le acabaron las baterías y ahora luce muy diferente. 343 comenta que había un problema con el revestimiento para el rifle bandido y por eso se miraba más iluminado que otros. Ahora con esta nueva actualización se supone todo debería estar normal, por lo que anteriormente se trataba de un bug. Pero bueno, dime tú en los comentarios qué opinas sobre este cambio. Lo siguiente de lo que debemos hablar tiene que ver con una mejora en el movimiento de Halo Infinite. Desde que inició la temporada 4, algo se sentía un poco diferente en el movimiento, pero sobre todo en el deslizamiento. Y es que era mucho menos potente que antes y varios jumps que podías hacer ahora eran imposibles. Pues bien, con la llegada de la nueva actualización de mitad de temporada, 343 ha corregido y mejorado todo esto. Ahora el movimiento que puedes hacer en Halo Infinite es mucho mejor que antes e incluso es muy similar a como estaba en su lanzamiento. De fondo han estado viendo varios clips que subió un usuario a Twitter y en los comentarios mucha gente se ha estado quejando de esto. Ya saben, lo típico, que esto no es Halo, que parece Titanfall, lo cual no es malo y que perdió su esencia. En fin, muchas cosas y muchos comentarios que, bueno, uno ya está acostumbrado. En lo personal me gusta cómo está el movimiento ahora y todavía hay muchas cosas que deben mejorar, sobre todo en otros aspectos como los servidores. Y no hablo solo del desync, no, hablo de que el ping que tenemos en cada partida, porque no sé ustedes, pero yo antes jugaba entre 20, no, 30, 60, lo mucho. Ahora el estándar por partida ronda entre los 70 a 100 de ping. Me agradaría decir que soy el único y que el problema soy yo o es mi compañía de internet, pero no, no es así. Realmente hay mucha gente que se ha estado quejando de esto y lleva ocurriendo desde que inició la temporada. Pero bueno, dime tú en los comentarios si has experimentado problemas en los servidores y también dime qué opinas sobre el movimiento actual de Halo Infinite. Por lo pronto, pasemos al siguiente tema que tiene que ver con la nueva versión del rifle bandido. Lo siguiente de lo que debemos hablar tiene que ver con la nueva versión del rifle bandido o DMR que llegará a Halo Infinite próximamente. Mediante filtraciones se ha confirmado que dentro de 343 ya se está probando una nueva versión del rifle bandido y pese a que todavía no hay nada claro, la gente quiere que esta nueva versión tenga una mira y se asimilar a la de entregas anteriores. Además, al tratarse de una versión mejorada del arma base, esta podría llegar a ser automática para hacer alguna diferencia. En lo personal, me gusta que tengamos esta versión mejorada del arma, pero que le hagan como quieran, pero que sí saquen una versión nueva. Después de eso, me gustaría que se enfocaran en sacar nuevas armas para el sandbox de Halo Infinite, no versiones alternas de las armas que ya tenemos. No estaría mal que tuviéramos más enfoque en armas desterradas o quizás en armas Forerunner. En fin, por el momento no tenemos fecha de salida para esto, pero podría llegar en la siguiente temporada. Cuando tengamos un gameplay o imagen de esta nueva versión del rifle bandido, la tendrán por acá en el canal. Mientras tanto, ya que mencionamos contenido de próximas temporadas, en pantalla estarán viendo los mapas en los que 343 está trabajando para las temporadas 5, 6 o 7. Algunos de estos mapas ya han salido en esta temporada 4, como lo es Scar, Forest, Plaza e incluso a veces tenemos algunas sorpresas que no aparecen en las imágenes como el mapa de cuenta atrás de Halo Reach. Y eso es un detalle que me alegra ya que poco a poco más listas se van agregando a Halo Infinite como es el caso de Squad Battle donde podemos encontrar muchos más mapas. No solo eso, sino que también la lista de dobles de Halo Infinite también podemos encontrar adiciones de las que poco se habla. Así que como resumen, todos estos mapas que vieron en las imágenes son mapas en los que 343 está trabajando y digamos son mapas de desarrollador. Por otro lado, en las listas ya mencionadas seguiremos teniendo actualizaciones con más mapas pero ahora enfocados en la comunidad. Y no sé ustedes, pero como que siento que ya llegamos al punto en el que 343 entiende cómo debe ser un juego de servicio. Mapas hechos por ellos, mapas hechos por la comunidad utilizando y aprovechando el increíble Forge que tenemos y bueno, realmente yo creo que podríamos decir que esto ha estado mejorando y tiene que seguir así. En fin, retomando lo que veníamos diciendo, seguramente varios de los mapas que vimos en las imágenes llegarán con la temporada 5 o temporada 6 en adelante y solo es cuestión de tiempo para ello. Mientras tanto, pasemos al último tema de este video. Compañeros, estamos llegando a la parte final del video así que hablemos de manera rápida de algunas noticias. La primera de ellas es que para el Mundial de Halo, el cual será del 12 al 15 de octubre de 2023 y de manera presencial habrá una sección para el público donde se les permitirá probar el contenido de la siguiente temporada. Este pertenece a la temporada 5 y por lo tanto, para estas fechas es probable que algunas cosas se lleguen a filtrar. La siguiente noticia es que se tiene previsto Extracción llegue con la temporada 5 y Tiroteo llegue con la temporada 6. En pantalla estarán viendo un video donde les hablo más a detalle sobre estos modos por si les interesa saber un poco más. Y por último, se sabe que Husky Raid llegará próximamente a Halo Infinite. Para quienes no sepan de qué va este modo de juego, es básicamente un fiesta de captura la bandera en mapas mayormente lineales. En lo personal, fue uno de mis modos de juego favoritos de Halo 5 y espero llegue muy pronto. Pero en fin amigos, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado y de ser así, les agradecería que dejaran su like, se suscriban al canal para más contenido de Halo en español y recuerden seguirme por mis transmisiones. Próximamente en vivo estaré haciendo un sorteo de 2000 monedas de Halo Infinite y también del revestimiento de Nerf para la Bulldog. No se lo pueden perder, así que muchas gracias por haber visto este video, se me cuida, nos vemos en las transmisiones, adiós, bye.